El brasileño detenido Mariano Tadelli presenta un impacto de bala en el hombro derecho, por eso tuvo que ser trasladado luego de su presentación hasta el Hospital San Juan de Dios. Luego de ser presentado a la prensa, el brasileño fue llevado con un fuerte resguardo policial hasta el Hospital San Juan de Dios para proceder a la curación de este impacto de bala que recibió en el hombro derecho durante el enfrentamiento armado con la policía en su hacienda ubicada en la comunidad Santa Ana, cerca de Roboré. La pasada semana sucedió este hecho, recordemos, este contingente policial recorrió el segundo anillo trasladando al detenido herido desde Los Diablos Rojos hasta el mencionado Nosocomio, donde luego de varias horas de espera asegura que no pudo recibir ayuda y tuvo que ser atendido en celdas de la FELSE algunas horas después.